estar ahí nuevamente con nosotros en esto que es el desayuno, el desayuno de Terra, este convenio informativo completísimo que hacemos desde aquí, desde esta plataforma comunicacional de Terra FM, señores, y a través de todas nuestras redes sociales, hoy lunes, cuatro de marzo del año dos mil veinticuatro, estamos con ustedes en este inicio de semana. Y para iniciar, señores, como de buena forma, como siempre lo hacemos, vamos a permitir, señores, que el pastor Papolo, si es que tiene fuerza, fuerza, pues esa fiesta de ayer, de Terrenas, Ciudad de Dios, pues de inicio con una oración y la palabra del día. Bendiciones. Estamos agradecidos del pueblo de la Terrenas, de verdad. También de Junior y su equipo que estuvieron ahí con nosotros y se la gozaron. Así es. Así es, porque esta fiesta no es, es del pueblo. Del pueblo. Del pueblo. Si la gente lo entendiera así, no uniéramos más. Ahí no se vio una botella de, una botella rota, ni de cerveza, ni de ron. Así es. Si no, botellita de agua, un gueto, o algo alimenticio. No se pelea, no creo que se pelea, sino que la gente fue a gozarse y a darle gracias a Dios. Y leemos este verso en el Salmo 118, su verso 24, que dice, este es el día que hizo, que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Jehová, salva, honra, te ruego, te ruego, te ruego, Jehová, que no haga proveer, que no haga proveer ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Qué bueno, ese es Jesús. Y nosotros damos gracias por todo lo que sucedió ayer. Me dijeron que esa marcha fue algo espectacular, así es, excepcional. La gente se gozó, vino un camión de la loma, bajando y recorriendo el pueblo, vino uno de la granja, por la obra grande, ya usted sabe. Tenía una discolae allá abajo esperando, y la gente se gozó. Los globos, tú no los viste, los globos. No, no. Eso fue algo precioso. Eh, cuando llegó la marcha, las autoridades que estaban ahí, porque muchos estaban para Hoyo Barril. Sí. Eso lo entendemos. Pero los locales, los que estaban, los amigos, recorrimos el centro de donde estábamos situados, y ahí tiramos los globos para arriba, y dimos un grito de victoria. Eso está ahí grabado también. Así que gracias al pueblo de la terrena por esta bendición. Amén. Padre amado, muchas gracias. Gracias por el día de hoy, un nuevo día. Este es el día que ha hecho el Señor, por cuánto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Te damos gracias por todo, gracias por el pueblo que nos apoyó, gracias por los medios de comunicación, locales, tuvieron ahí también los aspirantes a, a cargo público, que ellos aspiran también para la próxima elección. Así es. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quédese ahí, pastor, que le guarda su voz. Mire, yo tengo un gran problema, que es que yo digo lo que creo, y lo que pienso, y mucha gente a veces cree que cuando uno hace un comentario, es porque está en contra de algún sector. Amén. Y no, no es así, al contrario, a veces uno hace comentarios cuidando ese sector, porque si hay un sector que debemos de cuidar es el sector cristiano, porque el sector cristiano debería de servir como árbitro, como esponja, como filtro, para que todas las cosas que pasen por ese sector se limpien. Se limpien los políticos, se limpia la delincuencia, se limpia la corrupción, se limpia todo. Todo lo que debería pasar por, se supone, por una iglesia, por un sector, por un, por una confraternidad, debería limpiarse. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que yo creo? Y yo creo que usted como presidente de la confraternidad tienen que ir tomando eso en cuenta, es que las iglesias tienen que salir del entorno de campaña política. Una cosa es que usted reciba una donación porque fulanito quiere congraciarse con usted, y otra cosa es que las iglesias se conviertan en comités políticos. ¿Usted sabe por qué? Porque al final las iglesias terminan, de alguna forma, siendo cómplice de muchas cosas, porque las iglesias reciben dinero de toda parte, y yo entiendo que las iglesias no se van a poner a estar haciendo una investigación exhaustiva, ¿de dónde viene ese dinero? ¿De dónde viene el dinero que le dan los políticos a las iglesias? Uno se pudiera preguntar eso. ¿Viene de lícito? ¿Sabe la iglesia si ese dinero se lo robaron? ¿Sabe la iglesia si ese dinero lo lavaron? ¿Sabe la iglesia si ese dinero se lo quitaron a una institución pública? ¿Usted sabe, pastor, cuánto le costó al PRM mantener a Willy en el poder? ¿Usted se imagina cuánto? ¿Cuánto? Dígame un número. No puedo, no tengo. ¿No tiene un número? Cien millones. Escuchen esto, cien millones. No porque le estoy diciendo yo, ¿eh? Incluso yo me equivoqué por dos. Al PRM, al Estado, le costó cien millones de pesos la campaña de Willy Esteban. Por cuatro mil votos, gastaron cien millones. ¿De dónde vinieron esos cien millones? ¿De donaciones? Probablemente sí. ¿Cuánto dio el empresariado al alcalde actual para que se quede? ¿Y qué significa eso? Entonces, las iglesias yo creo que deberían poner como norma no recibir ningún tipo de ayuda de políticos. ¿Por qué? Porque las iglesias deben tratar de gestionarse de manera individual. No importa si pasan trabajo, no importa si tardan años en pegar un blo a blo. ¿Por qué? Porque las iglesias no están construyendo edificaciones, están construyendo salvación. Las iglesias están construyendo salvación. No importa el sacrificio que haga una iglesia para construir una iglesia. No importa si tarda uno, dos, tres, cuatro años, porque se supone que lo que ellos están buscando es otra cosa. Lo que ellos están buscando no está aquí en la tierra, está fuera de aquí. Por lo tanto, el sacrificio que se haga, el tiempo que se tarda, no importa. ¿Qué pasó ayer en el terreno de la ciudad de Dios? Bueno, que cuando estaban presentando a las autoridades, a las supuestas autoridades, pues se le quedan sin mencionar bastantes autoridades. No mencionaron a Ana Padilla, no mencionaron a Rosita, candidata a diputada del PLD, no mencionaron al señor Miguel Ángel Muñeco, que por más cosas que yo tenga en contra de él, si hay alguien que ha apoyado todo el tiempo a las iglesias, es Muñeco. Muñeco pudiera no haber dado nada en estas, en esta celebración, y se le debía respeto. Y no me puede decir el que estaba dándolo, a la persona que respeto bastante, este comentario no va a su contra, a lo mejor ni siquiera se le pasó, que no lo conocía. Estaba al frente y debió mirar la mesa. ¿Tú sabes el irrespeto que es ese? Tú estar ahí y no mencionarte, y mencionar los que están al lado tuyo, porque si que no están mencionando a nadie, son cosas distintas. Bueno, pues me dicen que el señor se fue, yo estaba ahí, me imagino que incómodo, y dejó la actividad. Pero usted sabe lo bonito que fuese no mencionar a nadie, o simplemente globalizar, o simplemente limitarse a mencionar las autoridades, el alcalde, que hay que mencionarlo sí o sí, por más en contra que usted esté, es el alcalde legalmente de las terrenas, y punto. ¿Por qué? Porque por lo regular, a quien mencionan, es el que da, es el que es el que subsidia. Las iglesias no deben de, tienen que dejar de seguir dependiendo de los políticos. ¿Por qué? Porque de alguna forma las iglesias que deberían de servir como filtro, están siendo cómplices del deterioro que tiene la política en este país. Y deben de apartarse de eso. Uno todos saben ustedes que hace 100 años que estamos diciendo aquí que el sistema más corrupto que hay aquí son, son los políticos. ¿Cómo las iglesias siguen sirviendo de colchón y de santificador de políticos? Miren que yo soy un hombre que está muy a favor de las iglesias. Para mí son el filtro de este deterioro social que tienen, pero están cometiendo un error. Sí, buenos días. Buen día, Junior. Buenos días, ¿cómo va? Karen, muy bien, muy bien. Karen es la de este cosón. Hermano, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. A tu orden. ¿Y tú estabas ahí? Una pregunta. ¿Eh? Porque yo, yo sí no estaba durmiendo yo y que mencionaron a Miguel Ángel Jazmín. No, no, no. Cuando estaban dándole la bienvenida a todo, claro, claro. Si alguien te dijo que no lo mencionaron. No, 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 yo estaba ahí. ¿Cómo va a ser, mi hermano? Pero yo estaba ahí, pero yo estaba en la seguridad. Cuando yo estaba, cuando el señor Carela, el pastor Carela, estaba mencionando a las autoridades que se hizo una, una parte especial para mencionar a las autoridades, al señor Muñeco, Miguel Ángel Jazmín, a la señora Rosita, no la mencionaron, ni siquiera a Ana Padilla. Que ellos vieron a alguno de ellos que no lo mencionaron, pero yo el que mencionaba a Miguel Ángel Jazmín. No, 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 no lo mencionaron. Si yo te digo que no lo mencionaron, él se fue incluso. Y nada más no fui yo, no solo fui yo que se dio cuenta. Si a veces se oye nada más, yo te digo, bueno, probablemente yo no haya escuchado. No, el comentario se empezó a esparcir. Y de hecho, yo luego llamé al pastor para poder, le dije, pastor, pero ¿por qué no mencionaron a fulano? Y vi a Marianita también que estaba un poco furiosa porque tampoco mencionaron al pastor a Muñeco. Y reitero, esto no es en defensa de Muñeco, pero ¿hay alguien que haya dado más que Muñeco a las iglesias? ¿Hay alguien que haya dado más que Muñeco a las iglesias? Y yo reitero, yo no estoy con esto tratando de satanizar el evento. Probablemente al respetable pastor Carela, reitero, se le haya pasado. Mi comentario va en torno a un escrito que ve y que hizo un amigo, quejándose y de alguna forma censurando el hecho de que una de las discolays que estaba en la marcha fuese una discolay del PRM con una publicidad de Catrín y una publicidad de Luis. Y eso, para mí, es un error. Yo lo reitero, las iglesias tienen el poder de poder sustentarse. Y si no se pueden sustentar, bueno, porque no se sustenten. Pero deben de apartarse de lo político porque están cometiendo un error. Escuchen que le digo, no es verdad que todos los políticos son iguales, pero usted no lo sabe. Usted no lo sabe. No es verdad que todos son iguales, no. Y no es verdad que todo aquel quiere que vaya a la política, quiere llegar a robar o quiere llegar a hacer cosas malas o quiere llegar a llenarse de poder, de ego, de muchísimas cosas negativas que afectan al día a día de cualquier político. Pero creo que las iglesias deben de apartarse del entorno político. Deben de apartarse. Pero no deben de apartarse de elegir. Porque incluso son los cristianos, son las iglesias que deberían estar más pendientes de lo que le pasa a la sociedad. Y ese voto que sale de las iglesias debe ser el voto consciente. Incluso el voto que ayude a mermar un poquito el clientelismo. Que si el Estado gasta 100, las iglesias sean las que de alguna forma enfrenten ese deseo de querer quedarse o querer dejarle a una persona que no le conviene al municipio. Y con esto no estoy diciendo quién convenga o no, para no politizarlo. Yo lo que creo es que las iglesias deben de salirse. Y mire que estoy hablando desde una cabina cristiana, pero yo no creo que ofenda a nadie tratando de darle un consejo a las iglesias. Y no sé si yo tendría la moral o el poder o el conocimiento para yo aconsejar a un a un a un imperio como son las iglesias. Pero creo que no estoy en un error al criticar que las iglesias estén tan inmiscuidas en lo político. Sobre todo en lo que tiene que ver a las campañas y estar recibiendo dádivas de las iglesias, de los políticos y de las instituciones, de hecho. Terren a Ciudad de Dios. Bueno, vamos a vamos a pedirle a los comerciantes. Vamos a tratar de que los regidores tengan conciencia de eso. Y ya no haya que pedirle al alcalde, sino que eso esté simplemente en el presupuesto, porque es un gran evento. Y es un evento que debemos de apoyar. Y es un evento al que todos deberíamos aportar, pero hay que salir de lo político. Que esa foto que hace el alcalde todos los años, no haya que hacerla, que eso esté consignado en el presupuesto. Porque al final se politiza. Entonces, quien más da, más recibe. Y no debería ser así. No debería ser así. Reitero, las iglesias deben ser el filtro, deben ser el voto consciente. El voto de castigo debería salir de las iglesias. Porque se supone que es un voto que está debidamente plasmado en un estudio. Bueno, pero ¿en qué nos combino este? Ahora tenemos más delincuencia, ahora tenemos menos muerte por tal cosa, ahora tenemos menos incidencia de los lugares donde se daña la sociedad. ¿En qué le ha convenido al pueblo tener a esta autoridad? ¿Han llegado las sobras? ¿Hay corrupción? ¿No hay corrupción? Ah, es un fulano que apoya, es un fulano que da. Ah, ese es el bueno. Bueno, no, no debería ser así, reitero. ¿Por qué entonces estamos perdidos? ¿Cuál es la esperanza entonces? No hay educación. No hay humanos conscientes. Bueno, pero si los que reciben el poder de arriba no son conscientes de poder, de alguna forma, espaliar esta situación, ¿cuál es la esperanza de este país entonces? ¿Qué nos queda? Yo creo que esa es la última línea de defensa, que debería estar totalmente apartado de esa situación. Nos vamos a la pausa y regresamos con más del desayuno. Espero que no se hayan ofendido. Espero. Y espero que no me llamen ateo por este comentario que estoy haciendo. Al contrario, he reiterado muchísimas ocasiones que en vez de yo ver bancas, quiero ver iglesias. En vez de yo ver una banca frente a otra, prefiero ver una iglesia frente a otra. Pero deben tomar conciencia en relación a lo que les estoy diciendo. Cuando vaya a construir, rinda su dinero.